...de las antiguas cofranías de nuestra señora presidenta, a título Bosco, y se le entrega de manera simbólica la metalla de Francia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctora Carmen Alicia Dorantes, fue investigadora, educadora, historiadora, salvadero y defensora del patrimonio cultural de Puerto Rico. Su pasión por la historia, la conservación del patrimonio cultural puertorriqueño y el cuidado de nuestra herencia, nos dejó una gran huella a todos los amantes de la historia del viejo sacerdote. Obtuvo su grado de doctorado en la historia medieval de la Universidad de Valladolid, España, y publicó varios libros sobre los derechos de las mujeres medievales. Una de sus investigaciones más destacadas fue sobre la vida de la reina Isabel de Castilla, titulada Isabel la Católica, sus antepasados, en el año 2015. Este libro forma parte de una investigación de la historia religiosa y medieval de Castilla, destacando la figura de la reina Isabel I, desde su nacimiento hasta su muerte. Fue fundadora y presidenta de la asociación de historia del viejo San Juan y daba ante la hermandad Isabel la Católica, capítulo de Puerto Rico. Férea defensora del pueblo patrimonio cultural, siempre con su gran entusiasmo, Carmen Alicia, nos enseñó a resumir esta ciudad que tanto apuntó. Carmen Alicia Morán, dejó una huella y corral en las vidas de todos los que vivimos en mi iglesia. United, la Constitución, en elegerro de Castilla, la Latino y procesos Conference de Dona, Vizal Gosén del Viejo San Juan y por su travesse de todo su muerte. Otra Copenida, la Iglesia Santuana del Amén. Primera dama de la ciudad capital de San Juan, Maritere. 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 La ciudad capital de San Juan, Maritere.